Bienvenidos a todos a el Japan Championship o Torneo Nacional de Japón Estamos acá para ver este hermoso torneo en el cual se enfrentan los mejores jugadores de Japón Para tener un lugar en el Pokémon World Championship Y por eso vamos a ver el primer enfrentamiento señoras y señores Vamos a ver como les va Acá tenemos el Team Preview y tenemos a Palkia Kalliais vs Palkia Kalliais La verdad, dos equipos bastante parecidos Si se ve, la diferencia es que uno tiene a Grisnar y el otro cuenta con Polygon 2 Ojo que esto puede ser bastante interesante para lo que se desarrolle durante el enfrentamiento También recordar a todos ustedes que están acá sintonizando que Como bien sabrán algunos y otros, quizás no tanto El Torneo Nacional de Japón se juega a Best of One durante las rondas subistas Para después sí dar paso al BO3 o mejor D3 durante el Top 32 en adelante Así que dicho todo esto, vamos a analizar un poco los equipos Como les dije, un Mirror bastante parecido Veremos a ver que es obviamente los movimientos que tienen cada uno de los Pokés Y esto va a ser a la larga lo que termine de decantar A ver quién es el que se lleva este Match 1 Ya le tenemos un solo Match, un solo Game, todo uno Y empieza nomás señoras y señores Veremos a ver qué es lo que eligieron estos entrenadores para arrancar Bueno, vamos a ver, por un lado tenemos a Palkia y Polygon 2 Mientras que por otro lado tenemos a Palkia y a Grimnar Estamos ante un Mirror de Palkia Veremos quién es el que mejor lo ayuda Ese Polygon 2, bueno, obviamente esto es Japón y puede pasar cualquier cosa Pero podría tener acceso a Ir Impulse que quizás podría molestar bastante a Palkia Para que pueda obviamente pegar si es que Grimnar sea en turno 1 O caso contrario deciden tirar Trick Room Grimnar también puede hacer lo suyo Recordemos, Taunt, Fake Tears, las pantallas, Spirit Break Que también le va a pegar muy duro al Palkia rival Veremos a ver qué hacen estos dos competidores Y bueno, a ver, todavía no decidieron Está ya poquito eligiendo Vamos a ver, ahí está Vemos que deciden retirar a Palkia, el señor Com Y meter a su Tapu Fini Una, la verdad, un posicionamiento defensivo bastante bueno Pensando en que este lead, la verdad O bueno, la adaptación de traer a Tapu Fini Que vemos que es semilla bruma Por lo cual su Special Defense va a subir en un punto Está bastante bien esto, bastante bien parado Obviamente su rival Esto se lo ve venir Y también mete a Tapu Fini Que tiene el mismo objeto Estamos ante un Mirror bastante, bastante parecido Y Grimnar va a usar Trick Veremos si es a Polygon 2 A quien le saca su ítem Mientras que Polygon 2 va por Ir Impulse Esto se veía bastante cantado No llegué a ver bien durante el Coso A ver si fue Polygon 2 Parecería que no Por el tema de que, bueno Obviamente Polygon 2 es un nombre bastante común Está el 2 ahí en su nombre Y yo no lo vi Pero bueno, se puede haber escapado Entiendo que el Trick fue para con Tapu Fini Así que por ahora los chicos están jugando bastante defensivo Saben que el Mirror lo va a terminar decidiendo Digamos en un turno En un turno en cada uno bien Y el otro algo mal Así que bueno, eso es lo que están pensando los chicos Y obviamente Tapu Fini Polygon 2 y Tapu Fini y Grimnar Son bastante counters de palca Así que tendrán que cuidarlo muy bien Si es Que sean de ganar este combate Vemos nuevamente un Trick Por parte de Grimnar Que esta vez Entiendo que Si va a ir para Polygon 2 o no Parece Polygon 2 va por full play Al slot de Tapu Fini Que no da mucho daño La verdad Tapu Fini No hicieron nada los Tapu Fini No entendí bien el turno Pero bueno Sepan que Tampoco soy un experto en japonés Pero bueno Se entendió el Trick Yo entendí Que repitió el Trick a Tapu Fini Veremos, veremos Porque Nada Como les digo Estoy viendo Aunque Digamos El texto pasa muy rápido Nada El tema de que Aparezca ahí ese 2 Que quizás es la ventajita Lo que te permite Nada Después elegir O saber Que ahí está apuntando A Polygon 2 Entiendo que fue Tapu Fini Tapu Fini no hicieron nada Así que veremos Que es lo que pasa Ahora sí Decide setear una pantallita Para estar más tranquilo Tapu Fini Ahí vuelve a tirar Nature Madness Parece que Eso fue lo que hicieron Durante el turno anterior A Nature Madness Si lo había misiado Polygon 2 va a repetir Con Full Play Que no logra sacar mucho Es un juego muy pasivo Ahí está Nature Madness Nuevamente Los dos habían errado Son Nature Madness Señoras y señores Ahí me corrijo Con lo que había hecho El turno anterior Así que tenemos Pantallas por un lado Tenemos Nature Madness De los dos contrincantes Obviamente Así que va a ser un juego Bastante defensivo Este Como les digo Es un mirror Que nadie quiere jugar Un mirror lento En lo que cada uno Tendrá que cuidar Para que entre De la mejor manera posible Y así poder Obviamente Llevarse El juego El único juego Recuerden que Best of One Bueno Ya con el tecito tomado Vamos a ver Que es lo que deciden hacer Los chicos Obviamente Grimna Es bastante molesto Pero yo creo que Porygon 2 Con Full Play Como lo ha mostrado Puede ser un dolor de cabeza Más sabiendo Si es Calyrex El último Poké Que tiene El señor Shibaki Creo que Es un hombre No sé No me siento Un experto en japonés Para poder Ver qué onda Pero el tema Es que entra Calyrex Al campo de batalla Vamos a ver Ahí está Otro Nature Madness Dale Los de Porygon Dejándolo muy bajo de vida Entrará el Full Play A ese slot Va el Full Play Va el Full Play A ese slot Le va a pegar Bastante duro Activará Wines Policy Señoras y señores No No hay Wines Policy Entra de vuelta En Nature Madness Sale Los de Tapu Fini Dejándolo A solamente La mitad De la mitad De la vida 75% menos De HP De Tapu Fini De El señor Shibaki Mientras que El señor Com Tiene Obviamente A su Porygon 2 En igual de condiciones Quizás la ventajita Fue ese Full Play Porque ahora Ojito Con Ojito Con Esta estompeada Que puede llegar a ser El señor Shibaki Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa Es Moon Blast Para el slot De Tapu Fini Para ver Si puede bajar Pero no logra Bajarlo La verdad Que las pantallas Han hecho Lo que tenían que hacer Aguanta Con muy poquita vida 15% de HP El Setup Fini No quiere dar El brazo a torcer Y ahora Sin Porygon Complicado Recordemos que Ninguno de dos Tiró Trick Room Por el lado De Com Vamos a llamarlos Obviamente Por los nombres En juego Que son los que Saltan arriba Abajo Digamos De donde están Los Pokés Para que sea más fácil Vamos a ver Que es lo que pasa Com decide Traer la Palkia Ahora le queda Un poque menos Ese Porygon Que tanto Podía llegar a molestar Lo siento bastante Más cómodo Y esta caída De Porygon Le sentó Muy bien A Al lado izquierdo Veremos A ver Que es lo que hacen Los chicos Me traen un poquito De tecito Bueno chicos Ahí está Volvemos Que es lo que Que es lo que harán Grimnar y Palkia Descansan en el back Será Calidirex Ahí es el último Poké De Com Ya lo veremos Ya lo veremos Vamos a ver ahí Como se agranda La Pokébola Para ver el primer Dynamax De este Nacional de Japón Torneo Japan Championship 2022 Palkia se hace grande Y va con todo Al campo de juego Quiere llevarse A cualquiera De los Pokés Rivales Está bastante En rango Veremos Que es lo que pasa Porque hay Dynamax También por parte De el señor Shibaki Vamos a llamarlo así Por lo menos Entre nosotros Para entender Quien es cada uno Prometo calcular Después los nombres Para próximos enfrentamientos Pero ahora Vamos a ir así Dynamax Entra el Max Traer ahora Un poquito mejor Un poquito mejor A Grisnar Sabiendo que Un Max Draco Podría dolarle mucho Pero no Trae a Palkia Nomás Ojo con el Max Draco Hay que ver si Palkia Tiene proteco O no Hay que ver también Las speed Porque obviamente Bajarle una stage De ataque A Kali Puede ayudar Aunque obviamente Kali Está en una posición Ventajosa Porque puede sacarse A Palkia Encima Eso va a depender Todo De que es lo que venga Después En este turno Obviamente Van a volar Madrazos Por el campo de batalla Se van a debilitar Algún que otro Poké Probablemente Y Estaremos La antesala De el desenlace De este Único game En esta ronda Uno De el Japan Championship Ok Y ya vemos Por qué trajo A Palkia Por qué trajo A Palkia El señor Shibaki Porque decide Retirarlo Y traer a Grisnar Esto probablemente Esperando el Max Draco A ese slot Veremos si lo tira Entra Kali Ay será el último Poké Miren que Mirror Es Señoras y señores Tenemos Palkia Y Kali Versus Palkia y Kali Veremos qué hacen Se mueve primero El Palkia No, no Parece Señoras y señores Que el Max Draco Si fue Para el slot De el Palkia Rival Así que Muy bien metido Muy bien Bateado A Grisnar Y además Se lleva Un boosteo En Special Defense No solo El Kali Sino que también Se lo lleva El Grisnar Los 2A Más uno Special Defense Está muy complicado El señor Komp Se le acaban Las posibilidades Veamos a ver Qué pasa Porque el Kali Rex Es restos Un ítem Bastante raro Pero bueno Sabiendo que estamos En Japón Esto puede ser Bastante Bastante Esperable De aquí A lo que terminen Las rondas Siguientes Y bueno A ver Vamos a ver Qué es lo que deciden Hacer los chicos Bueno Perdonen Por las pausas Intermedias Obviamente Estoy casteando Solo Así que Hay un poco Para descansar Tomar un poquito De agua Siempre Viene bien Pero Fue un turno Bastante defensivo Por el lado De Shivaki Le salió Bastante bien Así que Veremos A ver Qué es lo que pasa Vemos ahí El Max Wake Por el lado De Palkia Al slot De Grisnar No Ataca Al slot De Kali Ice Quizás Esperando algún Protect Algo Pero bueno No sale No hay nada Así que Ahora Kali Ice Va a tener La posibilidad De llevarse a uno Antes Vamos a ver El full play Al slot De Kali Ice No llega a bajarlo No es Witness Policy Así que Está bastante bien Vamos a ver Qué hace El Kali Ice Iron Defense Kali Ice Señoras Y señores Estamos viendo Qué estamos viendo Bueno Esto es Japón Esto es Japón Se lo presento Puedo pasar cualquier cosa Max Wake Al slot De Palkia Con lo cual El señor Palkia Se despide De Este Esta ronda uno Del Japan Championship Y obviamente Recibe otro gusteo Que le va a ir Muy bien Para enfrentar A nada más Y a nada menos Que Tapu Fini El último Poké De KOM Veremos A ver si logra Recordemos que Tapu Fini Aún así Puede ser más rápido Que Grifnar Puede darle One Hit KO Y vimos Y vimos que Kali Kali Rex Perdón Ice De KOM Es más rápido Que el de su rival Se termina el Dynamax Está más 2 de defensa Ojo Que esto todavía No está cerrado Se hace pequeño El Dynamax De el señor Shibaki Veremos A ver Qué es lo que pasa Como digo Tapu Fini Recordemos igual Que el Grifnar Ahora que lo pienso Ahora que lo recuerdo Está a más 2 de special defense Así que esto también Puede tener algo que ver En el desarrollo del juego Aguantará Casi que fuerza Tapu Fini A atacar a ese slot Obviamente Kali Rex Ice Deberá hacer lo mismo Con su rival Y las velocidades Van a terminar Influyendo Como en casi Todos los combates De BGC Veamos Veamos Si este es el caso A ver Bueno Y arranca el turno Nomás Vemos el full place Y mueve antes Que Tapu Fini Y alcanza A conectar el cabo Un Grifnar Más rápido Que Tapu Fini Y debe ser Por el incienso lento Ahí está chicos El incienso lento Hizo lo que tenía que hacer Ahí está Por eso vemos Que Tapu Fini Ataca último Espectacularmente Jugado por El señor Shibaki Que se Bueno pues dígame En los comentarios Si lo estoy pronunciando bien Pero con eso Se convierte En el ganador De la ronda Uno De este Japan Championship Muy bien jugado Recordemos que También habíamos dicho A principios de La competición A principios de Esta batalla De que había pasado Un ítem Y ese ítem Era al final El incienso lento O la cola plúmeda Algo de eso fue Y bueno Eso terminó Nada Sentenciando El combate Que parecía Que por las velocidades Lo podía llegar A ganar Pero bueno Se le escapó Muy bueno A todos Señores y señores Recuerden que Bueno obviamente Con los nombres O cosas De japonés Se puede llegar A confundir Un poco Especialmente Los ítems Que tienen Cuando hacen Objetos O movimientos Como Trick Así que bueno Ha sido Un placer Y nos vemos En el siguiente Combate Pueden verlo Vengan al canal La lista de reproducciones Está abajo Y pueden seguir viendo Estos emocionantes Combates Hasta la próxima ¡Gracias!